Hola a todos, bienvenidos a MJ360 Ahora os traigo otro unboxing sobre la capturadora Sveon STV40 Que es compatible con Windows 7, Vista y XP Aquí tenemos la capturadora El manual El software de instalación Esto Y esto Vale Aquí te viene El CyberLink Power Producer 5 El CyberLink PowerDirector 7 Microsoft DirectX Adobe Acrobat Reader Manual de usuario Y el Driver STV40 Vale Aquí te dice El contenido de la caja Que más necesitas Como se conecta al PC Y todo eso Bueno, esto porque sirve Bueno Es para alargar En vez de Hacerlo directamente Lo haces así Y aquí Tenemos esto Es donde tendríamos que conectar Lo de la Xbox Bueno Este botón Es para Empezar a grabar Y detener Bueno Vale Eso ha sido todo Y Suscribíos al canal Adiós Adiós Adiós